La Socialite padecía depresión posparto. Este día se dio a conocer que la Socialite Lily Luo falleció en su residencia ubicada en Hong Kong junto a su pequeña hija de 5 meses tras caer de lo alto de una torre de departamentos. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la influencer fue hallado desnudo y con su bebé en brazos. Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de enero cuando cayó de su penthouse ubicado en el distrito de Yaumatei. Un guardia de seguridad del lugar fue quien llamó a la policía luego de descubrir los cuerpos de la joven de 34 años y su pequeña de 5 meses. Una investigación inicial reveló que ambas cayeron de la unidad. No se encontró una nota en el lugar, reveló una fuente policial. Si bien en un inicio no se habían revelado los nombres, el diario HK01 declaró que se trataba de la Socialite y su pequeña hija. Lily Luo era una conocida Socialite de Hong Kong, hija única del multimillonario Lin Luo, director de la empresa de bienes raíces Hin Lin Real, ubicada en la ciudad de Chengdu, China. La influencer era madre soltera, según se podía ver en sus redes sociales. Su privilegiada vida la llevó a estudiar en Australia, Estados Unidos y vivir rodeada de lujos, incluso manejaba su propia compañía. Según trascendio medios, Lily Luo habría padecido de depresión posparto.